Bueno, estamos aquí en la segunda etapa de la cacería Van Sam, con Harry Duran, Franco Valerín y Anthony Villegas. Y bueno, estamos haciendo la entrega de los premios, gracias a Blast y a Vans, PLX Skate Plaza, estamos acá en la entrega de premios. Bueno, felicidades ahí por los videos, por los votos. Ojalá sigan patinando, ¿verdad? Y un pequeño artículo que se va a sacar para Blast Magazine y bueno, ya verán ahí los frutos. Y bueno, más que todo, los que me ayudaron fue mis amigos a grabar. Y a grabar de todo un poquito ahí cuando salimos de tour. Y el video lo hizo un man ahí, se llama César Piedra. Y un man ahí fue el que montó la bala. Y ahí por dicha, ahí se dio. Duré pocos días haciéndose video porque estaba en exámenes, no podía patinar mucho. Fue muy bueno, también con Harry y Franco, que son muy buenos skaters. Es duro porque siempre que se hace un evento de likes en Facebook, siempre todo el mundo se muerde y le pasa pidiendo likes a la gente y la gente ayuda. Entonces, uno tiene que estar pellizcado y tiene que hablar con los amigos y pedirles ayuda y todo. ¡Aquí! 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 ¿Cuál es el segundo tipo de antes que siento vivo otra vez? Camino solo la ciudad que me hace tanto bien y tanto mal sé muy bien lo que siento y quiero vivir este momento siendo tu bonOOM